El regidor Saúl Alejo denunció ante el Consejo Municipal que las deficiencias en el área de abastecimiento de la Municipalidad de Huancayo están generando paralizaciones en obras de Huancayo. He podido informar que es reiterativo este tema de los procesos, todos los procesos que están lanzados en la Municipalidad, al menos dos de estos se han caído. En una de estas obras, la obra de San Martín del anexo de Palián, se ha visto perjudicada, ¿por qué? Porque no llega el material de premezclado. Cuando se ha solicitado la información, este material de premezclado se ha lanzado a licitación. ¿Qué ha pasado nuevamente? El proceso se ha venido abajo. En estación de pedidos, el regidor Alejo pidió la presencia del subgerente de abastecimiento, Roque Cotera, luego de que no se pueda lograr la compra de material de premezcla para la pavimentación de San Martín en Palián, debido a malas evaluaciones. La contratación de subasta inversa, ahí ya no hay un comité de selección, solamente es el logístico, quien se supone que ha evaluado todos los requisitos y esta empresa cumplía, le ha otorgado la buena propuesta. Pero ¿qué sucede? El que ha quedado segundo, seguramente los que han perdido, han apelado, y muy probablemente que el tribunal de la OCE les vaya a dar la razón, y es por eso que han decidido ahorita paralizar esta obra. Los perjudicados, los beneficiarios. Esto generó un cruce de palabras con el alcalde, ya que citarían al subgerente hasta la siguiente sesión, y no en ese instante, como lo pedía el regidor. Un tema que usted lo está mencionando ahora. Entonces esto, por eso es que hemos aprobado el pedido de la regidora Fiorella, por ese tema. Sí, señor alcalde, con su venia, no estoy viendo la documentación, sino que explique al gerente, porque yo imagino que él tiene conocimiento por qué se ha venido abajo de este proceso. Sí, lo va a hacer en la próxima sesión tal y como será mencionado. Al final de la sesión, acusó de un bloqueo. Y pues se les accede a los pedidos y que algunos nos bloquean. Acá, como hemos visto, nos hemos quedado en esta sesión porque dos pedidos, para que puedan informarlos, han pasado a la sesión de orden del día, y el mío, que es también de suma importancia para nuestra población, ha quedado al aire. ¿Por qué? Yo recuerdo en uno de los pedidos, el alcalde dijo, eso sí me interesa, que se pase a orden del día. Seguramente no le interesará, pues, este tema de la obra de San Martín, por eso no se ha pasado a orden del día. Otros problemas se verían en pistas y veredas en el sector de La Ribera y Brindissel, en los cuales también se podría paralizar por deficiencias en la subgerencia de abastecimiento. A esto se suman las denuncias de órdenes de servicio en el mantenimiento de las maquinaria pesada, de la cual hasta el momento no se conoce de alguna sanción.